Cogí piletrotes, paso en mi centro, en mi sola calle, mango un lingote, ando con la tabla en la cintura pa' que se note, repiten los rangos, pegué cotorra por lote, pegué cotorra por lote, cogí piletrotes, paso en mi centro, en mi sola calle, mango un lingote, ando con la tabla en la cintura pa' que se note, repiten los rangos, pegué cotorra por lote, pegué cotorra por lote, lote. No me dieron la conena y me dieron la gente pa' ser traficante, pero me dieron la vida y también el talento para ser cantante, no me dieron apellido tampoco la altura de gente importante, pero me di en el deseo y la superación de yo echar pa'lante, a mi no me dieron herencia, no me dieron nada, tampoco un salario, pero me di en la paciencia y la inteligencia pa' ser millonario, no me dieron droga, no me dieron alma pa' ser un sicario, pero me di en lealtad pa' que me repiten en todos los barrios, no me hicieron capo, me hicieron fue guapo, no me hicieron chota ni tampoco sapo, a eso gusta rapo, la cara le borro como lo hace el chapo, de eso no me empapo y a los boques trapo, la boca le tapo, en tu casa tú bebías vino, en la mía yo bebía agua, tu gente en transporte privado y la mía troteando en guagua, los tuyos viajan pa' Miami y los míos no han ido ni a Nagua, yo me crié en una casa de sin y a ti te hospedaban en el Jaracro. Cogí pila de trote, paso en mi centro, me hizo la calle, mango un lingote, ando con la tabla en la cintura pa' que se note, repiten los rangos, pegué y cotorra por lote, pegué y cotorra por lote, cogí pila de trote, paso en mi centro, me hizo la calle, mango un lingote, ando con la tabla en la cintura pa' que se note, repiten los rangos, pegué y cotorra por lote, Así que no te aloques Siempre rodando en la calle, brulay Piles palomos con su jevi-trai Un saco de mujeres rondando por ahí Que quieren que yo me la lleve a Dubai Suporom, pom, pom, pom Suporom, chuporom, chuporom, pom, pom Suporom, pom, pom, pom Suporom, chuporom, chuporom, pom, pom, pom Es que yo quiero un culo Versailles Es que yo quiero un culo Versailles Es que yo quiero un culo Versailles Que anda en la calle conmigo, prendí a rolar Suporom, pom, pom, suporom, pom, pom Suporom, chuporom, chuporom, pom, pom Suporom, pom, pom, pom Suporom, pom, pom, pom Ay, salí pa' la calle Se habla de cuarto vamos llano Donde ustedes quieran y yo apuesto que le gano Pila de mami tan mojando Fue que llegó el dominicano Yo la mato si la agarro sano, imagina tentano Con la nota de la sana se viene hasta con la mano Ella me dice que yo soy bacano Se arrebato con tu si o yo la de grano Suporom, pom, 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 chuporom, 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 pom, pom Suporom, pom, 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 pom Suporom, chuporom, chuporom, pom, pom, pom Es que yo quiero un culo Versailles Es que yo quiero un culo Versailles Es que yo quiero un culo Versailles Que anda en la calle conmigo prendí a rular Suporom, pom, pom, chuporom, pom, pom Suporom, chuporom, chuporom, pom, pom Suporom, pom, 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 chuporom, chuporom Cogí pila de trote Pasé mi centro, me hizo la calle, mango un lingote Ando con la tabla en la cintura pa' que se note Repeten los rangos Pega y cotorra por lotes Pega y cotorra por lotes Cogí pila de trote Pasé mi centro, me hizo la calle, mango un lingote Ando con la tabla en la cintura pa' que se note Repeten los rangos Pega y cotorra por lotes Así que no te aloques Yo, Toxic Crow La fucking máquina de cotorra JS Producer Ay, la insuperable Complo Records La compañía del dinero Danny Punto Rojo High in Freestyle TV Show David Ortiz Titois Ramf y Millones Ajá, Franklin L.B. A lo fucking music Denny Blanco Angel Flow John Maelo La Fonte Andy 02 Ay, Titois Ay, Titois Ay, Titois Ay, Titois Ay, Titois